¡Epa! ¡Buena, buena, buena familia! ¡Comienza ya! Es la hora 6 en punto de la tarde, lo mejor de la radio en Mega TV. Yo les confieso algo. A mí me ha excitado Playboy. A mí me ha excitado películas eróticas que vi en mi adolescencia. Pero les confieso que jamás un compositor clásico me había hecho lo que dice nuestro invitado de hoy. ¿Qué hace él? ¡Mozal La Para! ¡Bienvenido, hermano! No, 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 no. No hay que explicarme eso. ¿De dónde viene la familia La Para? La familia La Para, ¿de dónde viene? Saludos a todos los radioescuchas. Bueno, Mozart. Es por Amadeus Mozart. Amadeus Mozart. Sí, yo comencé a la edad de 12. Él también. La Para es por los freestyle. Cuando hacían concursos de improvisaderas. Ajá. Siempre me ponían alante. ¿Quién se atreve a improvisar con Mozart? Y la gente, ah, están en para. Eso es como miedo allá. Ah, ya. ¿Y cómo es que Mozart La Para? O sea, cómo es que... No, no. Él la para a cualquiera. No, por ejemplo, hay veces que la gente dice, a veces cuando está lloviendo, esta lluvia ni Mozart La Para. Y en el frío se para. Si tú te caes, Mozart La Para. No sé. Mira la pregunta. ¿En el frío La Para, Mozart? La pregunta. ¿O Mozart La Para? ¿Se para en el frío también? En el frío es Mozart se encoge. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa con el flaco? En el frío se encoge. Se encoge con la lluvia. Ok, ok. Un pie forzado. Me han dicho que tú improvisas de maravilla. Eh, yo hago alguito. 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 Cierrame algo con Laura, Gilberto y Miguel. Está perfecto. Laura, Gilberto y Miguel. Son ocho sílabas ahí. Tú, 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 tú. Miguel es... Dale. ¡Cucha! 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 Sí, 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 sí. Bueno, yo vine hoy. Yo no vine ayer. Esto es Laura, Gilberto y Miguel. La gente que dicen di que que huichu huichu. Y que quieren ir para allá a comerse el pachupichu. ¿Viste que es lo que? Soy yo lorita. Grammy como si fuera salami. Ahora mismo en Miami, pero en Florida. Tienes que entender mi pana. Mira que yo sé improvisar. Y mi nombre es Mozart La Para. Y como dijo ella, tener frío se para. Pero no le varía nada. Esto es una emisora. Y si bebo refresco yo no sé si es Coca-Cola. Pa' que vea que Mozart La Para. Tiene cotorra con mi vaina negra. Y en la cabeza una gorra. Tú dices chu y chucu chucu chá. Pero tiene que entender mi pana que no me voy a parar. Esto es radio. Y no le pares. Tú le llegas. Estamos en la vaina heavy. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya habrá. ¡Eh! ¡Eh! Mozart La Para, en serio. ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? Como dice él. Mozart, pero me llama la atención esto. O sea, en tu familia improvisadora hay gente que... O sea, ¿hasta qué punto toda tu... ¿De dónde te nace eso? No, no. Si tú supieras yo nací con eso porque, o sea, yo no lo aprendí. Yo me di cuenta a la edad de 12 años porque ponían un tema y yo le hacía como una parodia. Y ahí va, va, va. De ahí, ahí. Luego cuando hicieron concurso y eso, ahí fue que yo me di cuenta. Oh, pero... Ah, pero... ¿Qué improviso? ¿Qué improviso? Y ya a partir del 2008 comencé a tirar temas y eso. Gracias a Dios hasta ahora nos hemos mantenido. ¿Los haces tú mismo? Claro, todo. Todo mi tema. Yo soy el compositor. Todo el compositor. ¿Varía de una presentación a otra? Por ejemplo, alguna de las canciones que tiene. Si hay algo, por ejemplo, tú viniste a cantar hoy... ¿Cómo se llama la canción de Fly? La que está ahora. I Wanna Get Fly. I Wanna Get Fly. ¿Y por qué Fly, Fly, no como Fly en inglés? No, Fly, Fly como de bacano. De bacano. Sí, como... Hoy me voy a poner bonito. Porque no Fly así, sino con I. No, Fly. Ya. Él es un bacano. Mozart es un bacano. Estuve cambiando la palabra. Por ejemplo, si tú haces I Wanna Get Fly y tienes esta muchacha que no estuvo en el concierto anterior, por ejemplo, ¿cómo sería un pedacito? Bueno, yo digo, ay, yo estoy como en el limbo. Yo no sé qué fue lo que bebí yo. Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy. Estoy a Wanna Get Fly. Y por ahí se va. Esto es otro swing. Oye, ese tulin, tulin, tuntín. Yo nunca me he puesto así que fue lo que me le echan al wiki. Te pica tanto lo que yo tengo. Usted en KJ y yo contento. ¡Ay, bendito! Hoy todo se ve bonito. ¡Ay, bendito! ¡Qué rico! Hoy todo se ve bonito. ¡Qué rico! Y estas cosas, ¿qué? ¿Cómo te surgen? O sea, yo admiro los tipos que componen, los tipos que escriben. ¿Te pasan las cosas o no te pasan? ¿O ves a alguien que le pasó o cómo...? No, depende. Hay veces que me salen así. Hay veces que... Como... Yo pienso en la discoteca, la gente. O cosas que le han pasado a un amigo mío. Depende. Ya, esto... Depende de cómo esté la inspiración. De cómo esté la inspiración. ¿Has cantado con alguien? Eh... Pero featuring... Ajá, sí, sí. Sí, sí. Tengo un tema con Farruko. Ah, Farruko. Tengo muchísimos temas solo. Eh... Estoy haciendo la producción con los productores oficiales de Yankee. He grabado con los productores de Don Omar. Hice algo con Dary Yankee en este día. Y que creo que le van a hacer video cuando llegue a Santo Domingo. Y ahora estoy moviendo un tema que se titula Copia Color. Y Angelito Favorito, que fue el soundtrack oficial de la película Mi Angelito Favorito, que sale el 12 de septiembre. Hecha en Dominicana. Sí. Se está haciendo muchísimo cine, ¿eh? Sí, sí, sí. Hiciste algo... Ah, hice un papel ahí también. Hiciste un papel de eso. ¿En dónde? Dice que yo soy el actor. Vamos a separarnos un momentico. Te íbamos a preguntar. Yo sé que... You gonna get fly. Y entonces te va a ser difícil responder esto. Si lo respondes, me gustaría que lo respondieras improvisando. ¿Te gusta saltar o volar? Bueno, bueno, bueno. Ajá. Con escuchar. Con escuchar. Con escuchar. Y bueno, a mí me gusta saltar. Pero si fuera una paloma, me gustaría volar. Pero no le pare a nada. Oigan mi compay. Esa fue la respuesta de I wanna get fly. No. 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 No.